Yo, yo, Nico, Canadá, yo, vamos a demostrarle a la gente la exclusiva llama, yo, escucha esto, Volivua Guerrero, este en alto, este es el style y canta corazón, Mirando a la nena que no me vas a muerto Con eso me dicen Girl up Oye mi música y ella baila Cuando menea se mata Como un vicio que me toma Así que tu mi música No te pones a temblar Tengo tus canas de amertuos a matar Esta fue especial, esta criminal Y la competencia se tiene que juzgar Con pantalones porque soy girl Yo no me quedo por eso estoy aquí Yo soy el girl de las girlies Por eso tu no puedes combatir contra mi Escucha esto Pero bien Entrena el baile que los huevos ya salió Policúa guerrero Entrena acción Entrena el baile que los huevos ya salió Policúa guerrero Entrena acción Yo me muestro aquí Yo me muestro Yo me muestro aquí Oye DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!